No, me tira, me tira No, me tira, me tira Eres un ser increíble, viste lo mejor de ti y por eso te admiro Boca yo te amo, siempre te sigo a todos lados De corazón ponga más huevo, porque a Boca lo queremos Y este amor que por vos siento, Boca es un sentimiento De corazón ponga más huevo